Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión, con motivo del Día de la Mujer hemos invitado hoy a la señora Danisa Jovic, ella es la Miss Grandma Universe, es decir la Miss Abuela Universo, una peruana que ha triunfado en este certamen internacional y que ha dejado en alto el nombre del país y el nombre de Arequipa también, ¿no? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un honor estar en tu programa y agradecida. Muchas gracias, cuéntanos un poco, ¿cómo así se animó a estas alturas en participar en un certamen de belleza? Te cuento, vine acompañando a mi hija, al señora Perú, ella gana el señora Perú y la organización Tito Paz, a la cual pertenezco, me hace la convocatoria y me estoy haciendo un concurso online. ¿Quieres participar? Bueno, le digo, si quieres, pero yo también con un poco de duda, ¿no? Decía, ¿cómo? Así es que hacemos y me dice, bueno, has quedado ganadora, así es que te vas, ¿a dónde? A Bulgaria. Bueno, vamos a Bulgaria. A Sofía. A Sofía y llego y veo regias, 23 señoras, que el requisito era ser abuela, yo tengo tres nietos y bueno, pues sorprendidísima porque todas regias, guapísimas y bueno, pues dijimos, hacemos la lucha. ¿De todas partes del mundo? De todas partes, fueron de Rusia, de Bulgaria, fueron de Corea, Japón, España, Serbia, fueron croatas, Bélgica, Estonia y así, ¿no? Bastante, bastante gente, Malasia, Singapur, Filipinas. Wow. ¿Y usted nunca había participado en ningún certamen de ese tipo? Internacional, jamás. En Arequipa, del colegio, la reina de la primavera, cosas así, ¿no? Pero jamás pensé yo llegar hasta Bulgaria y atravesar medio mundo para llegar y la gente muy receptiva, yo me sentí como en familia porque un ambiente muy bonito, un ambiente de hermandad, de la señora ya mayor, después ahí no había que esconder el zapato, como se quejan las chicas, ¿no? Claro. ¿Y qué pruebas había? ¿Había que desfilar en una pasarela, me imagino? Bueno, había que hacer, el primer día conocernos, una cena, al otro día era pasear por la ciudad y la última noche fue la noche de talentos, que tenías que bailar una danza de tu país y yo escogí Balicha. Balicha, el baile cusqueño. El baile cusqueño, y sé que es el himno cusqueño porque la historia de Balicha es muy tierna. ¿Cómo es la historia de Balicha? La historia de Balicha es que un compositor llega a este pueblito, ¿no? Y se enamora de Valentina, Valentina era el nombre de su inspiración, pero en Quechua era Balicha. Y los padres de ella se oponen, porque como él era una gente blanca y iba de la ciudad a conocer a un pueblito, tienen temor y prohíben este amor. Y él, en honor a ella, le compone Balicha. No le dice, Valentina, Valentina, yo siempre te he querido, tú eres la mujer de mi vida y siempre estarás en mí. Y se rompe eso. Y Valentina vive, tiene 103 años. Vive hasta el día de hoy. Hoy está ciega. Dice que tanto lloro, se quedó ciega. Es una historia de amor fuerte, ¿no? Y como las mujeres somos romanticonas siempre. ¿Y usted bailaba ya el Balicha de antes o practicó en particular para esta ocasión? Yo practiqué, practiqué. Mi profesor fue ella, así, Barbosa, y él me enseñó a bailar Balicha, porque él es profesor de danza, ¿no? Y me contaba que también bailó el Guaylas. Ah, el Guaylas, el Guaylas es fantástica, de Huancayo, sí. Pero requiere mucha fortaleza física el Guaylas, un zapateo bien. Me hubiera gustado bailar carnaval arequipeño, pero el carnaval se baila en grupo, entonces solita no luce la fiesta, no luce, no luce, sí. Y cuéntenos, usted es técnico de médica, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y sigue trabajando? Trabajo en radiología, sí, todavía trabajo, pero ahora estoy con licencia en salud. Toda su vida ha trabajado en... Toda la vida, 40 años en salud. ¿Y qué tal cambio, no? Ahora ser una reina de belleza. Imagínate, yo ni siquiera me imaginaba, qué raro, ¿no? ¿Y qué, cómo se siente representado? Finalmente usted está representando a Arequipa y al Perú, es un encargo importante. Sí, yo nunca tomé conciencia de lo que era hasta cuando llego a Googlear y me dice, Perú, Perú, ¡ah, eso! Dije, represento a todos. Hay como que toma conciencia. Una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad, agradecida con Dios. Lo primero con Dios y con humildad, porque las cosas pasan, ¿no? Este título que tengo, pasará un año, dos años y la gente como que queda, pero eso queda grabado en tu corazón. Y es un legado que tú dejas a tu familia, a la gente, a los amistades, y dicen, ¡ay, ya ganó, ya fue así! Sí, con mucha alegría, con muchísima alegría. Y si usted tuviera que definir, ¿qué significa belleza para usted? ¿Qué nos diría? ¿Qué es ser una mujer, una persona bella, digamos? Mira, yo creo que el hecho de ser mujer ya te hace bella. Yo creo que la obra máxima de Dios fuimos las mujeres. Estoy de acuerdo. Porque la mujer es fundamental en la sociedad. Pero antes que la belleza externa, yo creo que lo que manda es la belleza interna. Lo que tú transmitas a la gente, los valores, la amistad, inculcar a tus hijos en criarlos por el buen sendero, ¿no? Yo creo que eso es básico. Y es algo que tú has hecho con tus hijas. Me comentabas que tú has sido casi madre y padre para tus tres hijas, ¿no? Sí, para las tres. Entonces, verte de un momento a otro así es un poco duro. Pero la mujer sale adelante. Mentira que no puede. Mentira, mentira. Tú tienes que trabajar, demostrar que eres mujer. Y las mujeres somos hechas, como se dice, forjadas en hierro. Nos hicieron de barro. Pero somos fuertes. Somos mujeres que cada día luchamos, soñamos, como todo ser que está acá en la tierra, ¿no? Y sales adelante, sales. ¿Qué le diría usted a las mujeres en general, en particular a las jóvenes que la ven ahora? Chicas, yo les diría que piensen un poquito en el mañana. La juventud pasa. Todo pasa. Y ustedes deben, como se dice, tener una proyección hacia el mañana. Mañana yo voy a ser grande. Tengo que estudiar. Tengo que ser una mujer de bien. Quieren casarse, casen. Si no quieren casarse, no se casen. No es ya un requisito indispensable en esta sociedad moderna que tenemos ahora. Cuando usted, digamos, estaba en su adolescencia, había que casarse. Ah, no, obligado. Porque decían, pasaba 24 años, pobrecita, se quedó solterona, imagínate. Cuando las chicas ahora se casan a los 35, 36. Y no se casan a las que no quieren. Y las que no casan conviven, pero le llevan una vida buena. Y eso me parece genial. Por eso le digo, chicas, sueñen, perseveren, luchen por sus ideales. Siempre tengan un sueño que los sueños se cumplen. La edad es solamente un número. Pero no es algo que marca, ¿no? Así es que, chicas, a trabajar y a soñar con todo lo que ustedes quieran que Dios se los va a dar. ¿Y qué les recomendaría para mantenerse alegres y guapas como usted a su edad? Gracias. Que tengan la alegría de vivir. Que para nosotros ya no existe un ayer ni un mañana. Que vivamos el presente como si fuera el último día de tu vida. Pero lógico, sin hacer daño a nadie, ni guardar rencor, ¿no? Al contrario, amando, queriendo, demostrando que somos seres humanos y que estamos las abuelas, como se dice, para dar amor, para formar a los nietos, para sembrar valores, para inculcar fortalezas. Que a veces los chicos se deprimen, que el bullying, no, que bullying ni bullying. Hay que ser fuertes, demostrar que los peruanos, las mujeres peruanas podemos y somos grandes, somos grandes. ¿Qué le han dicho a sus amigos, familia en Arequipa cuando llegó usted con la corona? Ah, fue súper emocionando. Te voy a contar una anécdota chiquitita. Ahora soy miembro del comité de damas de un distrito al cual agradezco a la municipalidad de Yanaguara, al doctor Angelo Huertas allá. Y fuimos a visitar al adulto mayor, fue a su aniversario. Se me acerca un grupo de señoras y me dicen, ¡ay, qué linda! Me dicen, ¡qué alegría! Usted es el motivo de nuestra inspiración, un modelo a seguir. La vemos a usted y rejuvenecemos 20 años. No sabes qué alegría me dio, me llenó el corazón. Gente que así, y te reciben y en la calle una foto, ¡ah, la gran mato! Es algo que te llena, ¿no? Te llena el corazón. Y dices, ¡ah, bueno, qué lindo! Muy gratificante. Muy gratificante. Muy gratificante. Mis amigos felices, mis amigas felices también, ahí contentísimos, todo el mundo contento. En Perú hay un problema de la violencia contra la mujer. Cada día se habla más y yo quisiera escuchar su opinión. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para erradicar este problema que realmente flagela a la mitad de la población del Perú? Sí, es cierto. Y es lamentable. Es lamentable que esto esté ocurriendo porque, ¿qué te digo? Yo creo que la mujer debe trabajar. Creo que la independencia económica te hace dura, te hace que tú tengas un recurso. Porque muchas veces yo he escuchado, yo no me separo por mis hijos porque ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a ayudar? No, eso no debe ser. Y las leyes deben ser más duras. Las leyes deben ser leyes donde de verdad se aplique, pero con fuerza, ¿no? Para castigar. Porque no puede ser. No puede ser que al ser que te ha dado la vida, el ser que está apoyando, que te ha dado los hijos, tú le tengas que maltratar, matar, no, no puede ser. Yo estoy en contra de toda la violencia. Y hay que rezar, que te digo, pedir, no sé, a las autoridades de que podamos, no sé, formar, fortalecer a las mujeres, ¿no? Yo creo que ahora una de las prioridades es fortalecer a la mujer y a las niñas, ¿no? Y ver cómo se va a comportar la sociedad frente a esto, ya sea con la industria, con la igualdad de género, que las oportunidades tanto sean para el hombre como para la mujer. No con esto vamos a decir que somos iguales a los hombres, jamás. Porque la mujer es mujer y el hombre es hombre. Por algo Dios nos creó así, hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero debe existir en cuanto a horarios, en cuanto a salarios, en cuanto a derechos, ¿no? Y protección a la mujer. Debe haber una gran protección a la mujer. Y que las autoridades escuchen cuando vayan a las comisarías, por favor, atiendan a la mujer. No en vano uno se queja. Ya hay un antecedente y sí, sí, una, ¿qué te digo? Una política de prevención, de prevención, ¿no? Bueno, señora Denecio, le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar y que siga disfrutando, pues, en su reinado. ¿Qué proyectos se vienen ahora para usted? Bueno, estamos haciendo mucha obra social. Con Pierangeli, que señora Perú, estamos en una campaña de anemia en Puno, que justo vamos a fin de mes. Madres de hierro, criamos hijos de hierro, ¿no? Vamos a hacer una campaña, campaña de Conadis, la campaña del discapacitado. Y ya no se puede decir, es manco, es cojo, porque es feo. Entonces, hay una campaña que está haciendo Conadis que dice, dígalo con respeto. Es discapacitado, como debe de ser. Así. Como debe de ser. Y ya no es aptas para quien nos solicite para apoyar horas sociales. Nosotras, de todo corazón, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Dani Zajovic, entonces, Miss Grandma Universe, la Miss Abuela Universo. Un orgullo para el Perú y un orgullo para Arequipa, además, acompañándonos y conversando en este Día de la Mujer. Gracias por vernos. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes.